En principio es importante decir que la Defensoría del Pueblo tiene que respetar básicamente el proceso que de alguna manera lo tienen que llevar adelante los órganos de control, que en este caso tenemos uno que es a nivel municipal, que es la Dirección de Transporte, y que se maneja en función a lo que establece el artículo 91, donde el municipio tiene el poder de policía. Yo creo que ese es el primer factor a determinar que uno tiene que tener en cuenta. En base a eso, lo que nosotros hemos hecho, hemos esperado un tiempo prudencial que hace una semana que esta situación se viene reiterando, si bien todo reclamo es legítimo, hay una realidad, se están afectando los intereses de los vecinos de la ciudad de Posada. Y acá hay que hacer claro lo siguiente, nosotros hoy iniciamos un proceso administrativo para lo que hemos solicitado tanto al municipio como al titular de Euta que clarifique cuál es la situación y cuál es la posición que va a tomar ambas partes. Entonces, de no tener una respuesta favorable, lo que nosotros vamos a hacer es anteponer una cautelar en la justicia basado en el artículo 34 de la ordenanza 16.05 que establece que la continuidad se debe dar en cualquier tipo de circunstancia. O sea, tiene que estar garantizado el servicio mínimo para todo momento. O sea, no podemos tomar esta situación para decir que el servicio no se puede prestar. Se tiene que quizá reducir, pero el artículo 34 es taxativo. Dice claramente, y a eso me remito, y es donde nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista de la justicia. O sea, sería porque haya tal vez menos frecuencia de colectivos pero que no se corte el servicio durante la noche. Eso es lo que establece el artículo 34, o sea, nosotros no podemos cortar el servicio. Eso es taxativo, o sea, no hay, digamos, ningún mecanismo. Y ahí es donde aparece la intervención de la Defensoría del Pueblo. Lo otro es una cuestión gremial, nosotros no podemos meter. Ahora, sí acá cuando hay incumplimiento y hay una omisión, claramente, entonces nosotros sí vamos a actuar conforme establece la ordenanza. Y tenés el mecanismo, y nosotros lo que tenemos que hacer es articularlo y arbitrarlo, obviamente, en favor del que menos tiene, el que menos puede y el que está en este momento siendo vulnerado, que es el usuario. Bueno, una de las quejas que por ahí tenían los usuarios respecto al paro es que el hecho de que sea esta modalidad pseudo-sorpresiva, de que no había una manera de tener una confirmación si todos los días iba a haber paro, sino desde la Defensoría del Pueblo. ¿Se puede hacer una accionada respecto a eso? No, a ver, vuelvo a decir, esta es una cuestión estrictamente gremial, si se quiere, o sí, el carácter es ese. Entonces, aparece lo institucional en términos de que hay un servicio, o sea, hay un contrato de concesión. De mi punto de vista, es ilegal. Es ilegal porque no se está cumpliendo lo que establece, insisto, el artículo 34, que es la continuidad del servicio. Entonces, nosotros no podemos arbitrar ningún mecanismo para que deje de ser sorpresivo. De por sí, creo que hay un anuncio previo, inclusive, y que de alguna manera todos sabemos que a partir de las 10 en adelante no hay colectivo hasta las 6 de la mañana. Vuelvo a decir, es totalmente irregular. Ahora, si vos garantizás el servicio mínimamente, decir, bueno, reduzco la frecuencia, en vez de 10, hago 3, vos estás garantizando, estás conforme a la ley, ahí es donde yo digo aparece la vulnerabilidad, ahí es donde nosotros vamos a actuar, en otra situación no podemos actuar. Si ellos garantizan el servicio mínimo, nosotros tenemos que mirar lo que está pasando. Nos enojaremos porque hay menos frecuencia, pero el servicio se está cumpliendo. Hoy se interrumpe, ahí se están lesionando los derechos de todos los posadeños. Entonces, ahí vamos a actuar nosotros.